¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren 765 LT Spider y como dice aquí el título, 765 se ve para quitarse el sombrero. Bueno, posee un espíritu racing y techo rígido retráctil para el long tail más apetisible del momento. La fórmula de placer definitiva McLaren, como dice la pregunta aquí, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos McLaren destapa al tarro de las esencias con este rapidísimo Spyder llamado, o sea, este rapidísimo modelo escapotable 765 LT Spider. Su techo duro retráctil destaca tanto por su rapidez como por su ligereza y aporta un extra de exclusividad. Tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora a 2,8 segundos y es uno de los coches descapotables más salvajes. Bueno, ya ha pasado casi un año y medio desde que el coche McLaren 765 LT viera la luz en formato digital después de la cancelación de la versión 2020 en Salón del Automóvil de Ginebra, la primera de muchísimas que vinieron detrás de la causa de la actual pandemia COVID-19. No obstante, el planning de lanzamientos de la casa automotriz con cuartel general domiciliario de Unwalking sigue su curso. Afortunadamente, de modo que su versión descapotable no se hizo esperar y se está refiriendo aquí al McLaren 765 LT Spider o lo que es lo mismo el último coche de McLaren Super Series que se va a poder conducir a cielo abierto y de manera plácida bastante pronto. Bueno, siempre que sea capaz de dominar sus 765 caballos que tiene como potencia y verán el resto de sus otras características. Bueno, dispuesto sobre el mismo chasis y provisto del mismo bloque motor que el 720 Spider, este modelo es el resultado de un trabajo intenso por parte de los ingenieros de su exclusiva filial McLaren Special Operations, o en otras palabras, también conocida por su acrónimo MCO, para ofrecer una variante, un punto más exclusiva, pero sobre todo más radical de un coche que no necesita presentación. Bueno, el gran protagonista de esta variante Spider es el techo rígido retráctil que equipa realizado en una sola pieza y capaz de abrirse o cerrarse en tan solo 11 segundos y en marcha. Siempre que no se rebase la velocidad de 50 km por hora. Sin duda, esta rapidez es una de las cualidades que más distinguen a este techo y la otra es su ligereza, porque pese a su sistema electrohidráulico que posee, no añade más que 49 kilos al conjunto, haciendo que este vehículo sea un auténtico roster deportivo sin refuerzos especiales para su bastidor que, hay que recordar, está hecho con fibra de carbono. Bueno, este mismo material está presente en las zonas más destacables del kit aerodinámico específico que posee esta versión. Posee un splitter frontal, también posee un difusor de aire trasero, deflectores tanto frontales como posteriores y, por supuesto, un alerón específico que logra mejorar la carga aerodinámica en curva hasta en un 25% respecto al modelo 720S. El resultado final es un coche biplaza discapotable que tiene 1388 kilos en orden de marcha, 80 kilos más ligero que el mencionado 720S Spyder y eso que está provisto de una mecánica que posee 45 caballos más, así la relación peso-potencia de este vehículo sale claramente fortalecida y, lógicamente, también sus prestaciones. Como sabemos, este modelo tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 2,8 segundos y, como aceleración de 0 a 200, tiene 7,2 segundos. Alcanza, tiene como velocidad punta 330 kilómetros por hora y una buena referencia también que es capaz de cubrir el cuarto de milla a distancia habitual en pruebas de aceleración en tan solo 10 segundos. Otros elementos técnicos a destacar en este Locktail descapotables son las cotas que fueron modificadas en su chasis, así como suele ser habitual en esta línea de coches supercars. En este caso se habla de 20 milímetros más para el ancho de vidas, así como unos neumáticos específicos Trofeo R, marca Pirelli de grandes dimensiones, un equipo de frenos carbocerámicos y una electrónica específica con el denominado chasis adaptativo llamado Proactive Chasis Control 2, incluido para mejorar el rendimiento en los circuitos de carreras. Disponible únicamente como una edición especial, este vehículo tendrá un número determinado de ejemplares, de unidades, si bien McLaren no comunicó aún cuántos ejemplares serán, lo que sí se conoce es que existen dos paquetes opcionales, uno llamado Black Pack, que posee carcasas de espejos, toma de aire, difusores, parachoques o paragolpes, como quieran decirle, y algunos elementos más realizados en negro brillo y otro denominado Club Sport Pack, dirigidos a clientes que van a emplear el automóvil especialmente para el circuito, porque incluyen asientos de carreras con estructuras hechas con fibra de carbono, frenos similares a los del coche McLaren Senna y un sistema de telemetría preciso que trabaja con tres diferentes cámaras. Bueno, su precio también será oficial para algunos mercados como lo es el británico, 310.500 libras esterlinas o en el estadounidense tendrá como costo 380 dólares y yo creo que algo así sería acá en Chile como 340 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.